La Cámara de Comercio de la Libertad realizó el cuarto foro de calidad y sostenibilidad, impulsando el éxito en organizaciones modernas, donde se destacó la importancia de la implementación de sistemas de gestión dentro de las organizaciones para responder a las demandas del mercado actual y posicionarlas como agentes de cambio. Antonio Paredes, jefe del área de calidad de Compañía Minera Poderosa, quien participó como ponente en el evento, resaltó que alinear sus operaciones a las normas ISO ha contribuido significativamente a su productividad. Las normas actualmente nos facilitan integrar las diferentes normas que tienen antisoborno, calidad, gestión ambiental. Antes eran normas diferentes, pero ahora con las nuevas tendencias se han integrado y nos permiten entrar. ¿En qué nos ha beneficiado? En ser más productivos, en tener los accidentes, en controlar el tema de riesgos en toda la organización. Por otro lado, Paolo Amaya, auditor de procesos en transportes línea y panelista en el evento, destacó el impacto positivo que la normativa ha tenido en sus colaboradores, mejorando su capacidad de respuesta en temas asociados a la prevención de riesgos laborales y viales. Somos una empresa que contribuye a la sostenibilidad, a la gestión y prevención de accidentes viales en un marco de 10 años como empresa certificada por la Casa Certificadora AENOR. Finalmente, como parte del evento, se entregó un reconocimiento a Cormeseín SAC, como empresa que implementó buenas prácticas en su sistema de gestión, el cual fue recibido por su gerente general, Jaime Florian. Recomiendo a todas las empresas, especialmente a las MIPES, que implementen su sistema de gestión, porque con procesos bien organizados van a ser sostenibles en el tiempo. Cabe mencionar que la Cámara de Comercio de la Libertad también destaca por contar con las certificaciones ISO 9001, Sistemas de Gestión y de la Calidad, e ISO 14001, Sistemas de Gestión Ambiental, siendo la primera Cámara del país en obtenerlas, así como por haber iniciado el camino hacia la implementación de la ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno.